Nicaragua se encuentra bajo estrés social ante la suma de las diferentes crisis y a esto se le suma un año de elecciones, el cual está lleno de incertidumbre, asegura el sociólogo Miguel España. Esto viene a formar parte de un sinnúmero de factores que de alguna manera crea incertidumbre en la ciudadanía. Venimos caminando de una incertidumbre sociopolítica de deterioro de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, enfrentándonos también con el tema de los daños psicosociales, materiales, económicos que ha dejado IOTA y ETA. Todos estos elementos se están vinculados generando una ansiedad social, una expectación social e incertidumbre. Y así el tema de los intentos de suicidio, por ejemplo, y la incertidumbre, producto de la incertidumbre que se está generando económica por la profundización de la crisis económica, falta de empleo o estar en el desempleo abierto o en el subempleo, etc. Todos estos elementos se suman creando una especie de caldo de cultivo que crea mucha incertidumbre respecto a cómo vamos a procederlo y las nicaragüenses cuando estemos cerca de las elecciones y principalmente en el periodo de campaña electoral en Nicaragua. España dijo que el lenguaje de los políticos debe ser respetuoso para evitar que los ánimos de los simpatizantes se caldeen más. Que nos deje una lección importante. El lenguaje político, el lenguaje de los y las políticos de Nicaragua debe de invitar a la pluralidad, al respeto de las opiniones, debe de invitar a la no descalificación. O sea, cada quien tiene derecho a decir y a ser parte de un grupo político, pero lo que no tenemos derecho es a violentar el derecho de las personas a su libre opinión, su libre pensamiento, su ideología religiosa, política, la que sea. Así de que estamos en Nicaragua en un momento que nos encaminamos hacia un momento que puede sintetizar un sinnúmero de insatisfacciones e incertidumbre entre los nicaragüenses que puede generar un ambiente violento de cara a las elecciones de este año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.